Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video para el canal Lo estaréis viendo todo un poco diferente y eso es porque no estoy jugando con mi iPhone XR como es habitual Me he pillado un iPad con el objetivo de hacer el gameplay más bonito para mi, mejor visual Y de poder jugar más cómodo Me he comprado también una especie de trípode, ¿vale? para poder estar súper cómodo Y me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios si os gusta más la resolución del iPad o la resolución del móvil Yo probablemente en los futuros vídeos vaya alternándola Y en el caso de mi push que se viene con la cuenta principal, que llevo ya anunciándolo como si fuera algo súper importante Pues... yo que sé qué deciros Voy a jugar con la tablet, me veo mucho mejor Hay que decir también, por supuesto, por cierto, ¿por qué me he metido con un crow en todos contra uno? Me está ya la cabeza, soy subnormal A lo que iba Creo que es mucho más fácil con la tablet Pero me tengo que acostumbrar, ¿vale? Hay ciertas cosas que son peores No sé por qué me he metido con un crow aquí Y es porque el último vídeo que he grabado ha sido con crow Spoiler No nos lo vamos a pasar en maestro, ¿eh? Pero bueno Es mi primer gameplay con tablet, así que me viene muy bien para practicar He estado jugando fuera de cámaras un poquito con la tablet Y es como en plan... No me lo tomaba demasiado en serio Es que no sé qué voy a hacer con un crow aquí, tío Eso sí, como corre rápido Puedo sobrevivir bien Y puedo hacer eso Voy a curarme de vida Me gustaría también que me dejarais en la caja de comentarios Si jugáis con tablet O con móvil En cualquier caso Yo os lo digo Esto es una medida para mejorar Como youtuber Yo creo que sí Porque en ciertos juegos Como por ejemplo RumbleStars Se deja mucho mejor ver con un iPad Y me ha costado 300€ Es un iPad normal Así que tampoco es que sea una inversión demasiado grande Si realmente yo me voy a sentir más cómodo jugando Y grabando los vídeos, ¿no? Ya que me tiro todos los días grabando mucho tiempo vídeos No me mueras, Bull No me mueras, Bull No me mueras, Bull No me mueras, Bull Que le hemos quitado un 50% Se le puede matar Lo que pasa es que estamos perdiendo muchísimo daño ahora en la primera fase Así que... ¿Dónde ibas, tío? En vez de seguir corriendo como si no hubiera un mañana El otro tiene que estar a punto de salir, ¿no? Yo he muerto por tirarme la ulti, tío La verdad que me veo muy bien con la tablet, ¿eh? O sea, me veo jugar muy bien Lo único malo es que me he puesto un crop aquí Pero por lo demás... Fetén Vale... Me da tiempo a esquivarlo Porque creo que es muy rápido No sé si... Creo que voy a usar solo la ulti para escapar Me da tiempo a esquivarle las balas, tío Si me muevo mucho Por si las moscas Qué guay, tío De verdad Es que me siento comodísimo jugando Luego, después de esto Vamos a echar unas de supervivencia O de... O de asedio, quizás Un largarse Voy a darle un tiro más Para dejarle envenenado Y me curo Hombre, yo creo que lo podemos matar Si lo hacemos así con paciencia Se estaban cagando en mis muelas Por jugar con un crow ¡Ojo! No me esperaba que me matara, tío ¡Tírate la ulti, vete! Este está loco, 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 loco ¡Pero que no te quedes quieto! ¿Tendrá lag? Madre mía, se va a... Tiene lag Se mueve raro Hace cosas raras El compi ya está a punto de salir Meteorito que se va a comer Ulti que... Uy Vale, quítatelo Vale, bien, 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 compi Muérete, que estás a 60 Voy a curarme de vida, eh No tenía la ulti cargada ¡Qué mala suerte! Tío, que me ha cargado justo, justo, justo En el punto exacto El bull que se larga Hace bien ¿Qué haces? ¿Pero por qué te tiras para la derecha En vez de seguir corriendo a la izquierda? ¡What the fuck! ¿Pero por qué te paras? Tío, es que... Nada, bien, 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 gente con la tablet Este se puede morir, eh Voy a llegar a demencial con un crow Creo que la siguiente fase es demencial Bueno, a ver, voy a llegar a demencial Como no matemos bichitos No vamos a llegar a ninguna parte ¡Muy difícil, eh! ¡Muy difícil, eh! Si empiezan a acumular bichos Va a ser imposible esto, eh El problema es que La shell y el bull Solo pueden pegar cuerpo a cuerpo Y... Claro, el bicho mete mucho Mira, la shell ya está muerta ¡Epa! ¡Epa! ¡Se me ha trabado! A lo mejor le pasaba eso al bull ¡Vamos, vamos! ¡Dala, dala, dala, dala! ¡Uy! ¡Que me como el meteorito! ¡Su padre! ¡Lo que ha costado, tío! ¡Lo que ha costado, loco! ¡Lo que ha costado! ¡Pero bueno, lo tenemos! ¡Lo tenemos! Hemos llegado hasta el nivel demencial Con el crow Y con mi primer... Y con mi primer... iPad, ¿vale? Mi primera tabla Que la he comprado exclusivamente Por el tema de YouTube Si no, no la hubiera comprado ¡Vamos directamente a echar una partida de asedio! Nos vamos a poner a Barley Asedio, por favor Tuercas y Tornis ¡Y a partidita, chicos! ¡A partidita! A ver que nos toca Porque los combos aquí con randoms a veces Bossel y Poco Joder con los Colt, tío Tengo una teoría Colt que veo random Colt que no tiene ni puta idea de jugar Odio que... Odio que sí que lleven Colt Cuando van conmigo, tío Muerte y destrucción El Colt ya ha muerto ¡Será casualidad! ¡Llámame loco! ¡Será casualidad! ¡Seguro! ¡Seguro que lo es! ¡Seguro! Gracias por el G al Poco Bien, equipo El Colt lo ha hecho bien, ¿eh? Las cosas como son Si digo lo malo, también lo bueno El Colt... ¡Eh, eh! ¡Que me he quedado atascado! ¡Qué bien el Poco, tío! A ver si pillo el tornillo Vale, buena, 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 buena Zoneo, zoneo Matamos al Poco Y zoneo el centro Es importante Matar a esa Shelly Para pillar el tornillo De la siguiente fase Sacamos Robot No le vamos a quitar mucho a la caja Pero bueno Todo lo que se lleve Bienvenido sea No ha sido mucho Buenísima Un poco de... Buena Vale, lo está haciendo bien mi equipo, ¿eh? O sea, las cosas como son La Shelly tira mal la ulti Bajo mi punto de vista ¿La mato? Sí, la mato No le voy a matar, ¿no? No Y encima Este tornillo se me va Robot de nivel 5 Y tienen 4 para la siguiente oleada Como me fastidia Asedio Hemos ganado la primera oleada Hemos ganado la segunda Y para la tercera Tienen una ventaja Brutal, tío Brutal Y encima están defendiendo muy bien Hay que remontar la partida Hay que coger tornillos ahora Como si no hubiera... ¡Eh! Que no me he acercado tanto al área ¡Loco! Tengo que tener cuidado con el poco Porque es el que me está haciendo más daño a mí No sé si la ulti que he tirado ha sido demasiado buena, la verdad No le doy con autoataque Ese tornillo hay que perderle No, 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 no Voy a tirar la ulti Sacar el robot Ellos, no me lo puedo creer Me mato a la Shelly No me lo creo, tío Con lo bien que hemos jugado toda la ronda, tío Lo defendemos, eh Lo defendemos Colta, aléjate un poquito Bien defendido, equipo, tío Bien defendido, equipo, tío Quiero cargar un poco la ulti con el poco La Shelly Vamos a darle a las botellitas Ya que no la vamos a poder Hacemos eso ahí A ver, a ver Que muere Perfecto Perfecto, equipo Perfecto Siete tornillitos A ver si conseguí Bueno, nueve ya Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien No tengo mucho donde cubrirme ya Pero sigo lanzando botellitas Y haciendo lo que puedo Tienen Solo cinco Bueno, me están pillando ahora unos pocos Mis compis están todos muertos Así que se viene remontada de ellos Pero yo creo que no tanto Estoy sufriendo mucho Porque no tengo donde Donde esconderme Voy a zonear el centro, tío Vale Si sé que sale el robot No tiro la ulti Me he despistado Eh, coño Yo stick todavía no me acabo de acostumbrar Eh, qué haces Vale, muérete Voy a llegar para tirar la ulti Se acaba por tiempo la partida La rompemos No, no se rompe Pero bueno Igualmente Ha estado bien Me falta mucho Me falta mucho Para jugar Fluido exactamente igual que lo hacía con el móvil Pero, mira Me ha llevado al Star Player Así que tampoco lo habré hecho tan mal Vale Tampoco lo habré hecho tan mal Soy muy exigente conmigo mismo Y nada más chicos Ahora es vuestro turno Me gustaría que me dejarais En la caja del comentario Si os gusta el overlay Que está en pruebas Vale Si os gustan los vídeos en la tablet Qué os parece Con qué preferís que juegue Y nada más chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Chao gente Chau 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 ¡Suscríbete!